¿Estamos en vivo? Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias narrativas de memorias difíciles que organizamos desde el equipo de la Universidad de Buenos Aires, del proyecto ESPEME. Bueno, estamos teniendo un problema de conexión con Griselda Pollock, pero como sabemos que hay varias personas conectadas al canal de YouTube del Instituto, vamos a empezar la transmisión esperando que en el transcurso de la misma estos problemas de conectividad se resuelvan. Mientras tanto, les aprovecho para contar un poco en qué consiste el programa, el programa ESPEME, Cuestioning Traumatic Heritage, Space of Memory in Europe, Argentina, Colombia, por su título en inglés. Es un programa de investigación y de intercambios internacional financiado por la Unión Europea que nuclea a investigadores e investigadoras que trabajan en temas de memoria, trauma y patrimonio, que trabajamos, y también a gestores y gestoras de sitios de memoria. Formamos parte del proyecto instituciones de Italia, de Holanda, de Argentina y de Colombia. Y las líneas de trabajo, bueno, un poco como decía, las líneas del trabajo del programa están orientadas a pensar, a indagar en torno a las narrativas relativas a los pasados traumáticos de estos países, fundamentalmente. Bueno, un poco en el marco de los intercambios promovidos por este programa, hoy esperamos que pueda Griselda Pollock presentar sus reflexiones tituladas Mirando hacia atrás y encontrando la historia aquí y ahora, reflexiones sobre dos décadas de pensamiento sobre arte, trauma, historia, memoria y resistencia. Y bueno, además nos acompañan Laura Malosetti Costa, Patricia Violi y Lysel Tornai. Laura Malosetti Costa, la conocerán, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora principal de CONICET y miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. Laura colaboró mucho con la organización de este encuentro, así que también muchas gracias, Laura, por tu colaboración. También está con nosotros Patricia Violi, que es semióloga de la Universidad de Boloña, Italia, donde dirige el Centro Internacional de Studi Humanistici Humberto Ecoa, espero haberlo dicho bien, y es la creadora, la impulsora del programa ESPEC. También es un gusto enorme estar a Patricia con nosotros, y también Lysel Tornai, que es historiadora de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto de Género, y es la coordinadora del equipo de la Universidad de Buenos Aires del programa ESPEC. Entonces, bueno, si les parece, le doy la palabra a Laura Malosetti, que va a presentar a Griselda Polo. Bueno, muchas gracias Victoria, muchas gracias por invitarme a presentar la figura de Griselda, espero que logre conectarse, estas situaciones de la comunicación a distancia son complejas, pero bueno, voy a contarles un poco, incluso la historia del vínculo de Griselda Polo con la Argentina. Los libros de Griselda Polo, una de las historiadoras críticas más radicales e influyentes del siglo XX, historiadoras del arte, han pasado, pasaron mucho tiempo sin estar disponibles en español, solo en fragmentos. En 2002 tradujimos un capítulo de su libro fundamental, Diferenciando el canon, Deseo feminista y la escritura de las historias del arte, un libro de 1999 para la revista Mora del Instituto de Género de la Facultad de Filosofía de la UBA. En 2007, en México, se tradujeron varios capítulos de sus libros en un volumen colectivo editado por Karen Cordero-Raymond y In the Science, crítica feminista de la historia e historia del arte. Finalmente, recién en 2010, se publicó en España la traducción completa de su libro, el libro que de algún modo es la base de la conferencia que vamos a escuchar hoy, Encuentros en el Museo Feminista Virtual, Tiempo, Espacio y el Archivo. Pero sus primeros libros fundamentales permanecieron inaccesibles en castellano, completos, hasta que, bueno, en 2013, un libro crucial que se llamó, se llama Vision and Difference, Visión y Diferencia, Feminidad, Feminismo y las Historias del Arte, publicado en Londres en 1992, fue publicado por una de las jóvenes doctoras formadas en el feminismo y la historia de género, por Mirta Lovato y yo, Julia Arisa, en su recién creada editorial Fiordo. Pensemos que hace ya casi 50 años, Linda Nocklin lanzaba en los Estados Unidos una pregunta que funcionó como un desafío al andamiaje de supuestos y premisas que sostenían la historia del arte occidental. ¿Por qué no hubo grandes artistas mujeres? Bueno, a partir de ese fue el puntapié inicial para que las feministas, las historiadoras de género, hayan introducido una actitud de las más radicales al interior de una disciplina que ha sido siempre de las más conservadoras, como una corriente crítica fundamental. La discusión básica, desnaturalizar lo femenino como categoría atemporal, con características como ser delicadas o temas de intimidad, sensibilidad femenina, etcétera, fueron llevados por Griselda Pollock a la consideración del lugar de las mujeres en tanto sujetos de mirada, productoras de arte y también como espectadoras, sujetos de una mirada diferenciada que permanecía soslayada en los relatos de la modernidad. Y este creo es el centro de su conferencia de hoy. De allí siguió la crítica radical a la cuestión del canon occidental en las artes, analizando el canon como estructura mítica, como un mecanismo básicamente exclusivo, excluyente, construido no solo a partir de instituciones como universidades, museos, sino también de los propios artistas y escritores que hacen las elecciones y toman sus decisiones. La construcción misma del artista como héroe de la modernidad, dice Pollock, es sexista. No existe una figura semejante en femenino. Y así su primer libro, escrito en colaboración con Rosica Parker en 1981, tuvo un título intraducible, Old Mistresses, que es intraducible, ¿verdad? La más sólida tradición en la historia del arte europeo, tanto como en las subastas de arte, que reconoce como pilar central los old masters o viejos maestros, no es traducible al femenino, mostraban ellas, ¿no? Old mistresses serían como viejas putas o algo así, o señoras viejas, jamás viejas maestras. En fin. Nacida en Sudáfrica, graduada en Oxford y en el Instituto Courtold de Londres, Griselda Pollock dirige desde hace muchos años el Centro CAT de Análisis, Teoría e Historia Cultural de la Universidad de Leeds. Desde hace ya unos 20 años, Pollock se ha volcado a una reflexión sistemática sobre el lugar del arte en relación con la memoria y el trauma cultural después del holocausto. Y se pregunta si es posible discernir un análisis feminista del más terrible evento racista de la historia. Piensa la imagen como portadora de memoria, de profundas memorias culturales, aun cuando sus orígenes hayan sido olvidados. En este sentido, se ha declarado seguidora de las ideas de Abe Barburg, el estudioso alemán perteneciente a una familia de banqueros judíos de Hamburgo, cuya famosa biblioteca fue salvada de las persecuciones nazis por sus colaboradores y trasladada precisamente al Instituto de Londres, donde Griselda Pollock se formó. En Londres también pasó sus últimos años Sigmund Freud. Su último trabajo, Moisés y el monoteísmo, escrito en pleno ascenso del fascismo, proveyó una teoría no racista sobre la memoria cultural y el rol de la tradición. Tanto Warburg como Freud se interesaron por la emoción, las fantasías y las pasiones en relación con los significados. No trabajaron en una oposición entre emociones y razón en lo simbólico, lo cual los vincula muy estrechamente con la crítica feminista de los fundamentos del fascismo y del racismo. En el año 2004, Griselda Pollock dictó un seminario de doctorado aquí en Buenos Aires sobre estas cuestiones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, invitada por el Centro Argentino de Investigaciones de Arte, gracias a un subsidio de la Fundación Polghetti. ¿Quiénes somos cuando miramos el pasado? ¿Qué significa ser testigo? ¿Es posible transformar el trauma en memoria cultural? Y retomando el desafío lanzado por Adorno, se preguntaba, ¿es posible hacer arte, un arte como máquina de la memoria después de Auschwitz? Estas fueron las cuestiones centrales que abordó Griselda en Buenos Aires. Cuestiones que, de más está decir, resultaron de una lacerante actualidad y resultan hoy todavía en esta Argentina en la que se llevó a cabo uno de los crímenes más siniestros después del holocausto. A lo largo de aquel seminario fue una constante la reflexión y discusión a partir de tales preguntas de la peculiaridad de nuestra experiencia del trauma y la imposibilidad del duelo, así como las dificultades y contradicciones que enfrenta la construcción de una memoria cultural con 30.000 desaparecidos como heridas abiertas de nuestra historia reciente. Habiendo heredado la más extraordinaria lógica de la muerte y la destrucción del siglo XX, ¿es posible una estética post-fascista o no fascista? Es necesaria, dice Pollock, y responde desde el feminismo. Hay una distancia muy pequeña en inglés entre witness, testigo, y witness, estar con, ubicarse junto al otro. Hay en los testimonios, relatos, libros, un pedido de que nos convirtamos en los testigos que no están. Entonces, existe una obligación de prestar atención al testimonio de las víctimas. Pero, ¿somos los testigos faltantes o simples wires del sufrimiento de otros? ¿Dónde está la diferencia? Ser testigos, dice Pollock, es embarcarse en una travesía, compartir el destino del otro, en un principio de coexistencia. Si el otro no existe, ¿para qué existo yo? A partir de la producción de artistas como Braja, Ettinger, Horst Hoheisel, Mary Kelly, Charlotte Salomon, Art Spiegelman, y el análisis de películas paradigmáticas como Shoah, The Landsman, Noche y Niebla de Resnay, entre otros, Griselda fue desplegando un pensamiento incisivo y original sobre estas cuestiones que no vamos a olvidar nunca. La necesidad de instituirse en testigo, de no olvidar el lugar del arte en la superación del trauma y la construcción de una memoria cultural, la ética y los límites de las representaciones y la persistencia y transmisión de la memoria, tomando conciencia de que cada mirada, la nuestra, es única, situada, sitiada. Hoy, a partir de la iniciativa de Licelle Tornet, Griselda vuelve a Buenos Aires y generosamente nos ofrece sus palabras a distancia y nos habla en español. Espero que se pueda conectar, nos ha enviado su bellísima conferencia traducida al español, así que, welcome back, Griselda, y estamos muy agradecidas. Licelle, estás muteada. Sí, perdón. Muchas gracias, Laura, decía, y lamento mucho estos problemas de conexión que a veces nos suceden. Voy a leer el texto que me envió Griselda, y tal vez en algún momento de la lectura ella se conecte, y en ese caso, por supuesto, preferimos que le pasaré la posta. Bueno, la conferencia se titula Mirando hacia atrás y encontrando la historia aquí y ahora. Reflexiones sobre dos décadas de pensamiento sobre arte, trauma, historia, memoria y resistencia. Me han invitado a echar la vista atrás al trabajo que presentaba a principios de este siglo, cuando los estudios sobre el trauma y la memoria se formulaban tanto en la teoría cultural como se promulgaban o exploraban en la práctica artística. ¿Cómo negociaba la historia del arte en el ámbito académico y museístico, las urgencias de enfrentarse a pasados horrorosos y traumáticos y experiencias muy recientes y actuales? En esta conferencia revisaré ese momento, seguiré mi propia trayectoria en la exploración que denomino trauma y transformación estética, y llegaré al presente muy incierto, pero cargado de historia. Exploraré estas cuestiones con la ayuda de los numerosos artistas que nos guían en estos tiempos difíciles. Gracias por esta amable invitación y por su encantadora y cálida acogida. Mi conferencia en tres partes. Una visita al Museo Feminista Virtual, un debate sobre tres artistas y algunas obras de arte, una explicación del concepto de memoria concentracionaria. Parte uno, permítanme comenzar con una visita a la instalación del Museo Feminista Virtual que he creado para la conferencia de hoy. Bueno, aclaración, acá Griselda tenía preparado un PowerPoint para presentar, del que en este momento no contamos con él, así que es una carencia, y vamos a tener que apelar a nuestra imaginación si conocemos por lo menos algunas de las imágenes. Entonces, retomo. ¿Y si las mujeres gobernaran el mundo? Dice Griselda. Estrenada el día en que el presidente Kennedy fue asesinado, en 1964, la película estadounidense Doctor Stranglab es una historia distópica de ciencia ficción sobre la Guerra Fría, en la que un general sin escrúpulos pone en marcha bombarderos B-052, con la misión de lanzar bombas atómicas sobre la Unión Soviética e iniciar una guerra de destrucción mutua. Recordarán que el mundo estuvo al borde real de la guerra nuclear a principios de la presidencia de Kennedy en la crisis de los misiles de Cuba. La guerra se evitó gracias a las concesiones mutuas de ambas partes. La película se desarrolla en gran parte en la sala de guerra atómica fuertemente defendida, donde el presidente, sus asesores y generales discuten qué hacer mientras los enormes mapas de las paredes siguen la trayectoria de los bombarderos estadounidenses y de los soviéticos que se preparan para el ataque de represalia. Después de 1989, con el inesperado colapso de la Unión Soviética y la liberación de muchas de sus antiguas repúblicas y países dominados por los soviéticos a través de la Europa del Este y hasta Asia Central, pensamos que tales situaciones quedaron relegadas a la memoria de los que vivieron en aquellos aterradores días de principios de los años 60. Desde la perspectiva actual, mientras escribo esta conferencia, el mundo parece estar de nuevo al borde de una terrible catástrofe que está teniendo lugar en el suelo de Ucrania. Ha ocurrido lo inimaginable. Rusia ha invadido a su vecino en un enfrentamiento con la OTAN. Marx dijo una vez que todo en la historia ocurrió dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. Estaba escribiendo sobre el golpe de Estado en Francia que estableció la dictadura de Luis Napoleón y el Segundo Imperio, con consecuencias nefastas para el continente latinoamericano y los pueblos mexicanos. Por supuesto se equivocó. Estos acontecimientos son siempre trágicos, por supuesto, ya que es la gente común la que paga el precio de todos los casos, en todos los casos. Tras las dictaduras de Stalin y Hitler en el siglo XX, Anna Arendt analizó el surgimiento del totalitarismo, incrustado en la larga historia del colonialismo y el imperialismo europeos, pero que se desarrolló en el siglo XX hasta alcanzar la forma que ustedes, en Argentina y en toda América Latina, conocen demasiado bien. El análisis de Arendt sobre el totalitarismo identificó el campo de concentración como un instrumento clave del Estado totalitario. Se basó en las observaciones de aquellos prisioneros políticos, sobre todo comunistas y trotskistas de Alemania y Francia, que habían resistido al Tercer Reich, pero que sobrevivieron a sus largos años de encarcelamiento en Butchenwald y otros campos de concentración. David Rousset, un resistente francés, dibujó un retrato de lo que denominó el universo concentracionario. Este es totalmente distinto de los campos de exterminio que ejecutaron el genocidio racial de millones de personas. El universo concentracionario tiene como instrumento el campo y lo concentracionario infecta a toda la sociedad, evisera a la sociedad políticamente. En el proceso, en la sociedad dictatorial, solo hay un hombre y los compinches del líder. El resto de la población es superflua, salvo como hormigas obreras. Nadie tiene derechos, pero todos están ahí para servir al mantenimiento del culto. Esto es un profundo crimen y un desastre para la gente que está siendo superflua en la lucha por conservar algún vestigio de su condición humana, mientras sufren intensamente como seres humanos. Ahora me imagino que en todo el mundo hay salas de guerra y consejos de emergencia reunidos para discutir qué hacer ante la agresión de Putin y la destrucción militar de Ucrania por su sueño de que es la encarnación de Pedro el Grande, el gobernante ruso del siglo XVII, que creó el primer imperio ruso y en el proceso europeizó y modernizó a Rusia, vinculando los instrumentos de la ciencia, la filosofía, el lenguaje, para tomar su parte de los proyectos concentracionarios, iniciadores de la colonización y el imperio que se escriben en todo este continente de América Latina. Así que vuelvo a la imagen a la que os he dejado mirando para pedirnos que la pensemos visualmente y en términos de iconografía. Se refiere, paréntesis, mío, se refiere entonces a la imagen de la película de Kubrick del año 1964. Seamos historiadores del arte, continúa por un momento, seamos historiadores del arte por un momento, el círculo de hombres uniformados, ya sea con trajes militares que representan a diferentes fuerzas o con el uniforme del veinteavo luto eterno con el poeta del siglo XIX, Charles Baudelaire, que él describió con guardapolvo burgués, el guardapolvo burgués de la burguesía del siglo XIX. Ahora la uniformidad es el traje, la camisa y la corbata. Los hombres se vuelven idénticos o se identifican con las galas del militarismo. En la película, una comedia oscura sobre el potencial real de la destrucción mutua nuclear, Kubrick destacó precisamente la imaginería sexual y la pulsión que subyace en el lenguaje militar. El falocentrismo y la sexualidad de la imaginería de la guerra con sus bombas fálicas y los hombres y los nombres femeninos de los aviones bombarderos se corresponde con las discusiones sobre cuántas mujeres deben salvarse para las necesidades sexuales de cada hombre cuando los pocos seleccionados se trasladan a los búnkers de las bombas atómicas. Esta larga introducción nos lleva a una obra reciente de un artista contemporáneo, Yael Bartana. Nacida en 1970 en 1970 en Israel y que ahora vive en Ámsterdam y Berlín 2017 puso en escena con Vicky Fatherstone y Abbey Morgan una obra titulada What if women ruled the war? Y si las mujeres gobernaran el mundo. Recreando el diseño de Ken Adams para la sala de guerra de Dr. Strang Bartana y sus colaboradores crearon una ficción teatral utilizando actores así como participantes invitados de muchas profesiones a los que se les dio una serie de crisis potenciales se escenificó varias veces y como en la película de Kubrick tenían un tiempo limitado para llegar a una solución antes de que se agotara el tiempo y ocurriera la catástrofe terminal. Parte 2 No es que nos atormenten los recuerdos o la necesidad de conmemorar las tragedias y atrocidades del pasado que imaginamos excepcionales y extremas. En efecto fueron traumáticas trauma significa un acontecimiento de magnitud e intensidad tan excepcionales que no podemos asimilarlo a ningún otro ya conocido en la historia. Ahora creo que no solo estamos viviendo tiempos postraumáticos estamos viviendo unas condiciones de presiones antidemocráticas tan masivas generalizadas que necesitamos volver a revisar las historias que hemos tratado como recuerdos bajo un signo diferente un signo de vigilancia angustiosa para un presente muy amenazado. Desde que estuve en Buenos Aires presentando un seminario en la Universidad sobre trauma y memoria cultural he inventado lo que llamo el Museo Feminista Virtual. Al principio quiero presentar una pequeña exposición en ese museo es como una página del Atlas Mimosin de Abby Warburg en el que travesó el Nachepin la vida posterior de ciertas fórmulas clásicas de patos que migraban y se reactivaban en momentos de necesidad. También es como el escritorio de Freud lleno de imágenes que interpelan al espectador como lo que llevan con lo que llevan al presente desde la memoria cultural profunda. Imaginé que debía dar una conferencia sobre muchas obras de arte contemporánea. Así que me centré en tres artistas sobre los que estoy pensando en la crisis actual. Prasja Hettinger 1948 nacida en 1948 el miércoles 3 de marzo recibí un texto del artista Brasja Hettinger cuya serie de pinturas iniciada en los años 90 y que aún continúa muchas de ellas titulada Eurídice fue el tema de la conferencia que di en el Malva en 2004 cuando hablé de las tres gracias de la catástrofe. Me envió un mensaje de texto que dice Estoy desolada la serie de óleos llamada Eurídice y otros títulos están todos hasta ahora basados en la fotografía de la matanza de mujeres y niños en el barranco a las afueras del pueblo de misos en Ucrania durante la segunda guerra mundial en 1942 y aquí vuelve a aparecer la matanza bestial sin razón alguna ¿Puede el arte salvar? Permítanme citar las últimas palabras de mi conferencia en 2004 Cita Breja Ettinger propone a Eurídice como una figura por medio de la cual podemos imaginar una condición nofálica que tiene implicaciones para esta cuestión fundamental de nuestra relación con nuestra propia historia una historia de cómo viviremos con al lado después y detrás del dolor de otros ¿Cómo podemos evitar la memorialización fetichista la sentimentalización y por tanto una especie de profundo desconocimiento? Porque yo diría que a menos que nos planteemos ciertas preguntas feministas profundas tenemos pocas posibilidades de supervivencia humana ya que lo que ocurrió en el siglo XX nos dañó irremediablemente y estamos actuando a diario en función de esa ignorancia lo reprimido el fascismo volverá y de hecho está volviendo una y otra vez y parecemos impotentes ante él la teoría psicoanalítica y estética feminista es un lugar poco probable para encontrar esperanza pero está ahí este es mi alegato a favor del valor de los estudios en arte y cultura como análisis del imaginario de las fantasías e imágenes que sustentan nuestras instituciones y prácticas políticas formales nuestras convenciones y procedimientos sociales y nuestro consumo diario a través de la cultura la obra de Brasha Ettinger destaca entre los artistas profundos que se sienten obligados a quedarse con un archivo histórico y a devolver la mirada a los que perecieron en esta historia su arte se distingue porque no trata de restituir a los desaparecidos ni de conmemorar ni de conmemorarlos en su ausencia evita el riesgo de lo que Eric Sandner denominó fetichismo narrativo es decir de crear un objeto o monumento que nos permita escapar de la propia cuestión el monumento o la obra de arte llorarán y recordarán por nosotros el proyecto artístico de Ettinger trabaja a través de un duelo perpetuo que busca un medio una tecnología y un proceso estético para encontrarse con el moribundo en ese umbral en el que una mirada retrospectiva al pasado no vuelve a infligir una muerte asesina una segunda muerte como fue el caso de Orfeo cuando intentó rescatar Eurídice del inframundo ¿Por qué el mito nos dice que no debemos mirar hacia atrás sino avanzar con confianza? ¿Por qué el mito concluye con nuestra incapacidad para no mirar atrás? Ambas preguntas son igualmente importantes y difíciles de responder Traya Ettinger sostiene que es a través de la práctica artística de los procesos estéticos como llegamos a comprender nuestra propia situación y las dificultades que tenemos para mirar hacia atrás y hacia adelante en nuestros tiempos traumáticos escribe cita sé que nuestra generación no puede escuchar esto y tal vez la siguiente pueda hacerlo pero la pintura está ahí haciendo el trabajo de la vista y dando voz a lo que es poético y resuena por sí mismo en mí como diciendo que la humanidad perecerá si no transformamos esta herencia así como nuestra propia experiencia de manera que corresponda a la armonía invisible para mí que para mí es visible por otros ojos esos otros ojos los encuentro en algunos pintores en algunas músicas y reúne diferentes hilos que la razón no puede unir en ese sentido preparo en el extremo un lago donde algo otro puede resonar para nuestros ojos pero también para el alma ha tenido la amabilidad de invitarme de nuevo a Buenos Aires para retomar la conferencia que vi en el Malva en 2004 Argentina era todavía una sociedad muy profundamente traumatizada sacudida entonces por la crisis financiera que hizo caer su economía en los círculos académicos el trauma y la memoria cultural eran temas de investigación y debate fueron los temas de los seminarios que impartí en la Universidad de Buenos Aires durante mi visita a vuestra hermosa ciudad la década de los 90 fue un periodo en el que el concepto de trauma entró en la academia y tocó incluso el arte y la historia del arte la ética y la política de la memoria generaron muchos libros y también muchos proyectos de arte tanto monumentales como personales cuando acepté volver a ese momento de mi trabajo para esta conferencia no podía imaginar que la prepararía en el contexto de la crisis en el continente europeo que puede afectar al mundo entero como resultado de la invasión rusa de Ucrania es un acontecimiento local de Europa Occidental pero revela cómo estamos unidos no por la nacionalidad o la cultura sino por el petróleo por los mercados por la distribución internacional de alimentos por el capital por el poder económico bruto mientras escucho las noticias diarias la palabra genocidio se utiliza repetidamente incluso cuando se pueden citar muchos otros casos de genocidios en otros en todos los continentes y en muchos momentos de la historia y en tiempos muy recientes algunos considerados como noticias mundiales otros dejados a sus poblaciones locales para que los recuerden en 1990 estamos en la cúspide de las transformaciones masivas que ahora dan forma a nuestros mundos internet haría posible la red mundial que luego se convirtió en la plataforma para los medios sociales que culminaron en facebook twitter instagram y todo lo demás en ese momento la reestructuración de nuestras sociedades por parte del capitalismo neoliberal y globalizador se afianzaba y comenzaba su profunda destrucción de los ya destrozados restos de la democracia en 2007 en 2007 se produjo el cambio decisivo en la civilización humana el teléfono inteligente además las migraciones las migraciones reconfigurarían las relaciones entre muchas partes del mundo y pondrían al descubierto la vileza de los centros del capital y nos revelarían que cualquier sueño restante del progreso social hacia los objetivos humanitarios de la justicia social y estabilidad para la vida estaba ahora destrozado por las fuerzas combinadas que se estaban desatando ¿cómo nos han guiado los artistas en este nuevo mundo? artista 2 Vera Frenkel nacida en 1938 me gustaría presentar a dos artistas que trabajan sobre la memoria Vera Frenkel una niña superviviente del holocausto en Eslovaquia encontró refugio primero en Inglaterra y luego en Canadá y es ahora la artista canadiense más destacada que trabaja con la estética del video y los nuevos medios de comunicación sobre cuestiones de memoria migración y los abusos y delirios del poder institucional la obra que quiero presentar This is your messia speaking fue realizada en 1990 al comienzo de una revolución comercial en Gran Bretaña la llegada del centro comercial Vera Frenkel estaba de visita en Gran Bretaña en una residencia artística y fue testigo de la apertura de lo que los estadounidenses llaman centro comercial un monumento al consumo en una ciudad industrial del norte le llamó la atención la conjunción de un avión de combate de la segunda guerra mundial suspendido del techo una banda del ejército de salvación tocando himnos cristianos y la exhibición masiva de mercancías fantasía mito sueños delirios guerra religión y comercio para Clicadil Circus el corazón distinto del corazón del distrito comercial de Londres realizó una palabra con la nueva tecnología de espectroscopia LED se titula this this is your messia speaking this is your messia en 2011 creó una versión adaptada this is your messia speaking que se reproduce en 300 pantallas del toronto transit system el metro de canadá aquí está la letra en español el messia es el líder aquel en que ponemos nuestra total confianza este messia dice compra compren compren o alguien comprará por ti no te preocupes nadie te obligará a hacer nada que no quieras hacer no hay prisa dijo nadie te obligará a hacer nada que no quieras hacer pero si que busques dijo este es tu messia hablando instruyéndote a ir de compras y esa tarde en el centro de compras dijo diablo que era dijo este es su salvador hablando el mejor en el negocio bienvenido dijo compre por ahí mira bien sea inteligente te contaré una historia un pueblo se le ordenó quitarse toda la ropa lo hicieron y quemaron todas sus pertenencias y esperaron en la orilla la redención por el milenio para la paz y la prosperidad que crucial es elegir al mesías con las credenciales adecuadas pregúntese si este es realmente el mesías que habla lo que la obra de Vera Frenkel explora es el vínculo entre un imaginario capitalista y uno totalitario que se entrelaza con lo que he teorizado como el imaginario concentracionario me he dado cuenta de su perspicacia al forjar el vínculo entre entre el totalitarismo genocida y el capitalismo como artista interroga y no refleja nuestras fantasías y delirios que nos hacen vulnerables a lo dictatorial y totalitario que siempre es mesiánico está el líder está el infierno de una sociedad de la que el líder solo puede rescatarnos una vez que existe el líder nadie más existe todos somos superfluos aunque solo algunos estén marcados para la destrucción inmediata en documenta 1991 la primera documenta tras la caída del muro de Berlín el fin del imperio soviético y la guerra fría Vera Frenkel creó From the Transit Bar una instalación multilingüe de un bar real en medio de la exposición con pantallas de video que mostraban rostros que hablaban del trauma de la migración forzada el exilio y el racismo en dos idiomas el polaco y el idish que excluyen a los visitantes de las lenguas dominantes en la Unión Europea Occidental y América del Norte Grisel disculpame que te interrumpa pero avisa Sofía que se está sumando Griselda ok una alegría Griselda hola 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 griselda hola griselda hola hola ok I'm just getting rid of I've got a cat living with me which is unexpected so so creo dime si me entiendes en castellano Griselda un gusto verte hemos tenido una confusión horaria probablemente la gente invitada estaba citada hace 50 minutos por eso empezamos a leer tu texto lamento pero es la solución que se nos ocurrió una solución de urgencia te cuento en qué parte del texto yo a qué parte del texto yo había llegado y quieres seguir tú sí yep ok I have to reply en inglés because so I'm happy to take questions after that but I may need you to help me the translation with the questions both what people ask me and what I have to say ok 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 I can translate Griselda hello 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 Laura again Liesel has read part of your of your presentation but we could not see the powerpoint maybe maybe can show your images and maybe Liesel can finish reading the conference in Spanish and then translate ok 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 but so none I'm confused I will speak in Spanish I will read my text yes ok and I have a powerpoint so I'll share my screen we have read half of your no Liesel la mitad del texto ha sido leída ya Liesel has read the first part of your text maybe you can begin in the middle okay perhaps you can begin with the second part part two okay is it good for you I'm just wondering is that because it's too long for the time you have no because we began one hour ago we had maybe a confusion about the time oh I see because you told me to come on at six o'clock at eighteen hundred oh I see so you've already begun this for an hour and you don't have time then yes el horario entre el continente europeo e inglaterra es diferente creo que ese es el problema okay okay because you told me 1800 which is 1400 in Argentina and the time is different it's it's only three hours different yes oh I'm so sorry never mind never mind never mind I mean in Italy for example it's seven o'clock now for you is six o'clock yep nope it's cut go away no so so there are people there waiting to hear me but but Liesel read the first part of it to the people okay exactly yes okay okay so I start then in the middle so I just quickly put the images on I wish somebody had emailed me maybe to say I've been sitting here at my computer waiting to start very excited but okay so I see so we can just start straight away yes okay so you can see my screen yes yes okay yeah okay so you read everything about the the artists yes so did you finish the part about the artists because okay so yes but it would be great to see your images Griselda okay I I see that in Europe the time was changed on Monday maybe this was the confusion no no we haven't changed our clocks at all I'm so I'm so sad about this because I was so excited to be with you okay so anyway these are the questions these are the images for the first part where I was discussing the film Doctor Strangelove and the work of Yael Bartana and then I introduced the concept of L'Universo Concentration Ternario okay and we don't need that we need Russia and Hannah Arendt and then the world of men in uniforms and in suits okay now so part two was then did you do this part about Bracha Ettinger and Yael and Vera I can't hear you I don't know where to start I read it okay so we're going to so I just take you through those a bit more that is that that Ettinger and what I said when I was there last okay I read it I yes but I probably need to show you briefly something okay just well maybe we leave that one I come back to it maybe these were the questions there we are okay and there all next Gracias. Okay, so then we come here to this bit, okay. Okay, this is where we begin. Okay. Yes, Griselda, begin where you consider the best. Okay. 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 Me ha costado mucho preparar esta conferencia. Me sentí muy honorado al ser invitado al volver, aunque sé virtualmente a su hermosa actividad. También me conmovió mucho participar en su mes de la memoria. Cuando estuve en Buenos Aires, tanto los artistas como los pensadores se habían comprometido profundamente con los temas de la memoria y para mí con los temas del trauma y la imposibilidad de la memoria. Okay. Okay. Publicé un libro titulado After Effects, After Images, Troma y Transformación Estética. En él se incluían estudios de artistas que trabajan a través de su experiencia vivida de lo que podemos llamar traumas históricas, la guerra, el exilio, la migración, el genocidio y los que habitan en nuestras mentes y cuerpos individuales, la enfermedad mortal, la violencia sexual, el trauma infantil y el duelo. En breve hablaré de lo que descubrí en ese estudio. Mientras he intentado y vuelto a intentar escribir esta conferencia revisando lo que pensaba en 2004, siento que la historia y el presente han vuelto a aplastar la esperanza y se han soltado los males de la guerra, esta vez sobre el pueblo de Ucrania desde Rusia, invirtiendo las condiciones de 1941. Lo que está ocurriendo en Ucrania es lo que Putin y otros dictadores han soltado sobre el pueblo de Chechnya, Georgia, Siria. Sin obedecer las reglas de la guerra y llevando específicamente la destrucción y la muerte a las poblaciones civiles, estos gobernantes absolutos con otras falsas democracias que proporcionan la validación electoral están armados por el negocio internacional del armes. por el valor de, ok, voy a tener que decir esto, 513 millones de dólares anuales. El nuevo informe del CIPRI muestra que los 100 principales productores de armas del mundo han subido aumentado sus ventas incluso en el año pandémico y a pesar de la contracción de la economía mundial. Además, los principales países occidentales han proporcionado para esos fiscales y financieros a hombres asombrosamente griegos que se han beneficiados de la privacidad en los antiguos capitalismos del Estado y que aumentan su riqueza diariamente bajo la racionalidad neoliberal en la que el único gobernante es el mercado. donde se encuentran los artistas, las organizaciones e instituciones artísticas, las universidades y los pensadores en el presente. Me ha costado escribir esta conferencia porque estáis en el mes de la memoria por los terribles acontecimientos del genocidio y la dictadura, así como por las largas historias de colonización en nuestro continente. Me ha costado porque la desmaiciada memoria ha sido revivada por los acontecimientos actuales. Desde el 24 de febrero, Europa está conmocionada por un acontecimiento que repite algunos de los sucesos de los años 40 y de una guerra mundial. La invasión de un país, Ucrania por otra Rusia, es mucho lo que tenemos por procesar aquí porque hay muchas capas de la historia ya involucradas. Se imagina a Vladimir Putin que es Pedro el Grande recreando su enorme imperio ruso formado del siglo XVI. O es Stalin formando y dominando el imperio soviético o es Putin revirtiendo del declive de Rusia después el cadáver del muro de Berlín. Cuando la USA se fragmentó en muchas democracias nuevas, a menudo occidentalizadas o estados clientes desde entonces fieles a su modelo totalitario. Putin ya ha anexiado Kramia, invalidado, destruido brutalmente Chachinia y apoyado dejejo los horrores que se han afligido al pueblo de Siria. Así pues, nos encontramos con el siglo XX, no ha disparecido ni se ha convertido en un recuerdo para los libros de historia y los museos. En cierto sentido, el trauma está destinado a volver siempre. O podría argumentar, como la filósofa política Hannah Arendt, que lo que ocurrió en el siglo XX fue la invención y realización del totalitarismo. Una vez que ese proyecto se llevó a acabar esperadamente en el Tercer Reich de Hitler y en la Unión Soviética de Stalin y en las dictaturas de América Latina y Asia, la invención y en la Unión Soviética de Stalin y en la Unión Soviética de Stalin. Desde que estuve con ustedes en persona en Buenos Aires, he centrado mi atención en el concepto concentrario, 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 concentracionario. Me explico, cuando di una conferencia en el Malva, sostuve que ciertos aconseamientos históricos como el holocausto en Europa, con sus orígenes racistas en lo más profundo de la colonización y el imperialismo europeos y en la formación de los estados nacionales cristianos desde el signo XVI, tenían profundas implicaciones para la historia del arte. En lo que respecta el arte occidental, donde quiera que se estudie o se practica en el mundo, lo que ocurrió en la realidad durante el asentado masivo industrializado y racionalado de los oropos judíos y gitanos, produjo en lo real acontecimientos que rompieron la historia del arte. Por ejemplo, el desnudo como género de la pintura erótica se encontró con la desnudez forzada de las mujeres que tremblaban de frío otoñales en las laderas de Ucrania mientras eran alienadas para ser fusiladas a sangre fría una por una por policías y soldados alemanes de a pie y algunos reclutas ucranianos. Por otra parte, la idea europea del paisaje como un mundo de belleza natural creado para la mirada humana y nuestra explotación también se ha corrompido porque todos los países del mundo son el lugar de la matanza de los indígenas o de las primeras naciones, de las minorías religiosas, de los otros raciolacidos y también de las mujeres. Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Para mí, Ucrania también está empapada de la sangre de 1.5 millones de hombres y mujeres, niños y ancianos que fueron asesinados no en campo de exterminio sino fusilados pueblo a pueblo, comunidad a comunidad tras la invasión alemana de la Unión Soviética en una operación titulada Barbarossa, Barbaroyach en honor a otra figura histórica del emperado del Sacro Imperio Romano, Germánico Federico I en la que Hitler se inspiró porque pretendía establecer el dominio alemán en toda la Europa medievala temprana. Otro ejemplo es la imagen de la Virgen con el niño. Hace poco di una conferencia sobre Rafael después del holocausto en la que me centré en el escritor ruso Vasily Grossman también judío conocido por ser un reportero de guerra que fue testigo de la increíble batalla de Stalingrado cuando el ejército rojo con una enorme costa en vidas de jóvenes detuvo el avance alemán y cambio las tonas de la Primera Guerra Mundial Segundo. No sabía lo que había ocurrido en Uncranio, donde vivía su madre, en su ciudad natal de Berdichev. No sabía sabía de los escuadrones móviles de asesinos que habían acorralado a los judíos ricos y pobres, vejos y jóvenes y las habían matado día a día. El vodka alimentaba a los soldados en su espantosa taría. Fusillados y arrodilladas a fosas, poblaciones enteras disparacían día a día. La madre de Grossman fue asesinada de esta manera. Cuando escribió su magnífica novela sobre la Unión Soviética y la guerra, la vida y el destino, escribió una carta de su madre, inventó las últimas palabras que lo dijo. También imaginó otra muerte a través de una figura como de su madre. Este tema de la madre y el niño volvió cuando en Moscú visitó el Museo Pushkin. Este tema de la madre y el niño volvió cuando en Moscú visitó el Museo Pushkin para ver la Madonna Sistina de Rafael que había sido llevada a Moscú cuando el ejercito rojo entró a la actividad alemana de Dresde. I'll go back one second. Había sido arrasada por las bombas británicas y estadounidenses, pero los tesoros artísticos fueron llevados de vuelta a Rusia. El cuadro estaba a punto de ser devuelto. Grossman cambió un icono de culto en una imagen secular en la que la figura de la madre y el niño y el futuro desconocido se convierte en secular político histórico. No hace falta que explique el significado de la madre y el niño en Argentina y su propia historia de asesinatos en masa de un grupo, jóvenes, hombres y mujeres pensantes que esperan construir un futuro mejor a través de la justicia, la libertad y la solidaridad. Pero chitaré a Grossman para hilar el hilo que une los sosecos de Argentina y los pueblos y campos de Ucrania. Ops, sorry. Keeps going. Mira, escribe. Debemos recordar que el fascismo y el racismo saldrán de esta guerra no solo con la amargura de la derrota, sino con el dulce recuerdo de la facilidad con la que es posible cometer asesinatos en masa. Harús el dato que realmente no es tan difícil matar a naciones enteras. Diez pequeñas cámaras que apenas tienen espacio suficiente si están bien amuebladas para estacionar un asentado de caballos, resultaron ser suficientes para matar a tres millones de personas. Matar resulta ser suplemento fácil. Es posible construir 500 cámaras de este tipo en tan solo unos días. Es posible demostrar con nada más que un lápiz que cualquier gran empresa de construcción con experiencia en el uso del hormigón armado puede y en el transcurso de seis meses y con una mano de obra divadamente organizada, construir cámaras más que suficientes para gasear a toda la población de la tierra. Esto debe ser tenido en cuenta sin rapados por todo aquel que realmente valora el honor, la libertad y la vida de todas las naciones, la vida de la humildad. Imaginese leer esto y luego pasar a la página siguiente para encontrar el título La Madonna Sistina. Los editores me habían conducido como lector al siguiente capítulo que me impactó en mi otra faceta de la historiadora del arte, pero que al mismo tiempo me chocó. ¿Cuál podría ser el significado de esta juxtaposición? Las fructuosas topas soviéticas se habían llevado el contenido de la Galería del Arte de Dresde a Moscú, donde estuvo oculto durante diez años. Algunas de ellas se expusieron al Museo Pushkin. Grossman fue a verlos y se dirigió directamente a la Virgen Sistina de Rafael. Su respuesta es quizá previamente admirativa. Y cuando pones los ojos en este cuadro, te das cuenta amigualmente de una cosa, una cosa por encima de todo, que es inmortal. Nada de lo que he visto desde Rembrandt Grossman él adelanta ni de lo que ha escuchado como Beethoven si equipara ahora a lo inmortal en la forma de este cuadro. Y si la gente muriera, las criaturas que pudieran reemplazarlas en la tierra, lobos, ratas, osos o golondrinas, también caminarían o volarían para mirar a esta madonna. A continuación, este cuadro ha sido visto por doce generaciones de personas una cuinta parte de la generación que han vivido en la tierra desde el comienzo de la historia. En cuadro de una joven italiana pintada por un mujeriego griego desenfadado es capaz de representar lo que Julia Kristeva y Catherine Clement jamaron lo sagrado y de tocar lo que Ettinger también había jamado el alma. La aparición de Grossman no se basa en su participación en un culto mariano, ciudadano, odio, soviético, ateo y identificado con ese Estado socialista. Grossman sugiere que el cuadro de Rafael ha destilado una belleza democrática, humana y humanista que vive en cada mujer. La vergen es el alma y es espejo, viejo espejo, espejo de todos los seres humanos y todos los que miran pueden ver su humanidad. Es la imagen del alma materna. Creo que esta Madonna es una expresión puramente ateo de la vida y la humanidad, sin participación divina. A continuación, Grossman volver a centrar su atención en el niño. Descritó líricamente en su disposición a presentarse y en la voluntad de su madre de presentarlo para que conozca su destino. Y el niño no esconde su rostro en el pejo de su madre. En cualquier momento bajará de sus brazos y caminará con sus propios pies de los calzos hacia su destino. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo entenderlo? Son uno y están separados. Son uno y están separados. Ven, siente y pensan juntos. Están fusionados y, sin embargo, todo indica que se separan en él del otro, que no pueden no separarse, que la esencia de la subcomunión y su fusión reside en su próxima separación. Hay momentos amargos y dolorosos, Grossman, en los que son los niños los que sorprenden a los adultos por su buen sentido, su compostura y su excepción del destino. Los niños convencinos que mueren en años de hambruna han demostrado estas calidades, al igual que los hijos de los atrezanos y comerciantes judíos durante el programa de Kishnev, así como los hijos de los mineros del carbón, cuando un serrano ululante anuncia a un asentamiento el pánico que ha habido una explosión en la mina. Lo que es humano en el hombre va a encontrar su destino y en cada época este destino es peculiar, distinto del destino característico de la época anterior. Lo que tienen en común estos diversos destinos es que todos son dolorosos y difíciles. permitanme explicar por un momento lo que es el universo que se formuló por primera vez en las reflexiones de los prisioneros políticos del Tercer Reich, aquellos que fueron enviados a campos especiales no para morir, esos fueron jamados campos de exterminio, sino para vivir envueltos en la noche y la niebla. En una expresión alemana para referirse a la disparición en el olvido absoluto a yunque sigas vivo. Fueron enviados allí para desaparecer sin dejar rastro. Por haber resistido al Tercer Reich fueron fusilados o enviados a campos de concentración. Hubo hasta 10.000 campos de este tipo en Alemania y la Europa conquistada entre 1930 y 3 y 45. No se trata de campos de exterminación en lo que pocos sobrevivieron a las primeras horas. Algunos de los prisioneros políticos que sobrevivieron muchos años en estos campos de concentración regresaron y siendo pensadores políticos escribieron análisis políticos del campo como instrumento central del sistema totalitario. Sus escritos inspiraron a Hannah Arendt que en 1945 decidió que tenía que estudiar esta mal en el 1950 y uno publicó los tres volúmenes de los orígenes del totalitarismo. Remontándose a las historias profundas del imperialismo analizo el totalitarismo como la sociedad del uno del único líder. Todos los demás en una sociedad así vuelven superfluos. ¿Por qué? El sistema totalitario erosiona la condición humana. Esta condición se compone de tres elementos la natalidad la capacidad de creer de algo totalmente nuevo e imprevisto la pluralidad el resultado de la natalidad y la espontaneidad. El campo de concentración es el instrumento del totalitario no porque sea una prisión secreta está allí a la vista de todas funcionar para cerrar la propia sociedad destruir la sociedad políticamente la política la política es para el espacio de la palabra el reconocimiento y la acción la memoria concentraria es un es vigilante y ansiosa no se trata de memorizar se trata de vigilar constantemente de los niños de esta plaga que puede reinfectar cualquier sociedad en cualquier momento en su propia experiencia y todo en toda América Latina esto no es nuevo son pocos los países de este continente que no están procesando las heridas traumáticas de esta fuerza destructiva que hace que la democracia sea tan vulnerable y frágil todos los países están heridos y en diluto esto me lleva a nuestra situación actual en Europa que puede provocar una guerra mundial intercontinental en el sentido de que las potencias mundiales se enfrenten como los titanes con implicaciones horrendas y que están armadas con armas nucleares volvemos a los centros históricos del imperio a la infección que es Europa o oroamérica pero hay que añadir el gestor futivo de todo esto el capitalismo y su forma actual que forma parte del análisis de sobre lo totalitario y lo moderno con esto quiere decir que se han colapsado dos espacios diferentes la economía el lugar del trabajo y la política el espacio de la palabra y el pensamiento y la acción y la trabajo mental la mayoría de nuestros sistemas políticos se han convertido en una gestión económica económica bajo un único dios el mercado el mercado mediamento cuya manipulación algunos se han enriquecido más a la de nuestra comprensión mientras que en todo el mundo los muchos lujan por los elementos básicos para sostener la vida la racionalidad y neoliberal regresar del encuentro intermediario con el universo concentrario es llevar una experiencia excepcional de vuelta a casa donde podría ser presenciada narrado en un estudio público o utilizado como fuente para la ficción pero si el retornado es lazareneo como dice Jean Queirol el espacio desde el que ha vuelto el mundo cotidiano no es solo un allá o un otro lugar se trata de una condición no humana o pero si sensible al ser humana que se forma en la contradicción de haber encontrado el mundo de la tumba de los muertos humanos mientras Ayun se vive así el retorno del campo se convierte en un tipo de vida perpetuamente comprometido que es la sombra negativa que persigue el concepto de la condición humana de Arendt lo lazaraneo quizá se entienda mejor como el doble misterioso y constante de nuestra aspiración a convertir en humanos en la visión de Arendt de o 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 Nos percibitan a la necesidad de una contrafuerza que identificamos como la estética de la resistencia. Al término del libro que se llama La memoria concentracionaria, miramos a nuestro alrededor y escuchamos una nueva ansiedad sobre la que está ocurriendo con nuestra humanidad política en un mundo de una división intensificada y ahora dominada, por lo que la teoría política de Wendy Brown definió como racionalidad neoliberal que puede resumirse como la mercantilización de todas nuestras actividades, incluyendo la educación y la erudición. El neoliberalismo es una reconfiguración de la economía y el Estado es en beneficio de la primera. Pero es más, Brown lo denomina una razón normativa que transmuta todos los ámbitos y esfuerzos humanos junto con los propios seres humanos de acuerdo con la imagen específica de lo económico, haciendo que toda la conducta sea económica. En términos que hacen eco claramente pero actualizan, la ansiedad de Hannah Arendt expresa en la condición humana de que la esfera política se erosiona persistente en las sociedades modernas al convertirse en mero instrumento y servidor de lo económico. Brown declara que lo que ha seguido al momento histórico de 1989, la cara de Berlin Wall, que aparentemente puso fin al largo dominio del totalitarismo soviético en toda Europa del Este, es la cotarización de la propia democracia. En un siglo repleto de la guerra fría, Brown escribe, puede que no haya habido ninguna más grande que esta. Al final de la guerra fría, mientras los expertos de la corriente dominante aclaraban al triunfo global de la democracia, se estaba desatando una nueva forma de razón gubernamental en el mundo oroatlántico, que inauguraría el desmorgen conceptual y el desvipelamiento sustantivo de la democracia. En el plazo de 30 años, la democracia occidental se volvería demarcada, fantismal, y su futuro sería cada vez más ampliado y improbable. Mi cuestión es, ¿se ha vuelto la democracia lazaralea? Ok, creo que eso es lo que quería decir. El concepto traccionario es un doble extraño del sueño político de la democracia como condición. Esa condición humana por ser política y política por ser humana no debe confundirse con los establecimientos políticos económicamente aprisionados en los que la gente ha perdido con razón, la fe, llamarse desmediado gobierno o burocracia de la European Union. El instrumento para hacer frente a una superfluidad creada de humildad producida por el estrejo totalitarismo económico del capitalismo neoliberal que está destripando nuestras democracias es, una vez más, el campo. Centros de detención, campos de refugiados, sociedades enteras condenadas a la ocupación faciosa paramilitar, nuestras sociedades aceptando los sucesos horrorosos en nuestras escales como la nueva normalidad de la alienación no encorada e inflamada sin cesar por la retórica anticalardo. Tenemos que escuchar las palabras de Kerole de la película Noche y Nebla creada por Alan René en 1955 como si hablarán no desde su pasado sepultado, sino a nuestro presente y su futuro potencial si no escuchamos. Ya quienes se resistan a creer o creando de vez en cuando, ya quienes miran hoy estas ruinas como si el viejo monstruo concentrario estuviera muerto y enterrado bajo los escombros. Los que retornan la esperanza mientras la imagen se desvanece como si hubiera una cura para la peste concentrario. Los que pretenden que todo esto ocurrió solo una vez, en un momento determinado y en un lugar determinado, los que se niegan a mirar a su alrededor, sodos al grito interminable. La inversión de Kerole en la figura de Lazzaro perturba claramente el campo confuso en el que se ha escogido en gran medida al superviviente testigo en cuanto al testimonio del sufrimiento del holocausto. Sin embargo, una vez que establecemos el campo del debate más amplio en Francia, al que perdió la figura de Kerole, el lazareano se convierte en una figura precisa, pero no puramente localizada para la delineación no solo de la memoria concentrario, concentracionaria, sino específicamente de la esteca concentracionaria y la esteca de la resistencia. Así permite volver a la pregunta inicial planteada por Yael Bartana. ¿Qué pasaría si las mujeres gobernarán el mundo? No podemos responder a esto porque las mujeres no son identificables, sino diferentes. Tan progresistas como racistas, tan de izquierdas como nacionalistas. Pero lo que compartimos no es a nivel individual, es posicional, histórico e intelectual. Si creo que el análisis feminista del concentracionario del mundo del universo concentracionario con la ayuda del psicoanalisis y de la práctica astartista puede resistir, imaginar y argumentar una condición no bestial frente a la inhumanidad bestial del capitalismo y de todas las formas de totalitarismo. No es que nos entormenten los recuerdos o la necesidad de comemorar las tragedias y atrocidades del pasado que imaginamos excepcionales y extremos. En efecto, fueron traumáticos. Trauma significa un acontecimiento de magnitud e intensidad tan excepcionales que no podemos asimilarlo a ningún otro evento ya conocido en la historia. Ahora, creo que no solo estamos viviendo tiempos profundamente post-traumáticos. Estamos viviendo unas condiciones de presiones antidemocráticas tan masivas y generalizadas que necesitamos revisar las historias que tratamos como recuerdos bajo un signo diferente. El signo de la vigilancia ansiosa de un presente muy amenazado. Lamento sinceramente presentar una conferencia tan sobria, Pero desde que estuve con ustedes en 2004, me he sumergido tanto en el trauma como en la larga historia del concentracionario. No esperaba estar leyendo sobre la guerra, la violencia y la bestialidad totalitaria de nuevo en marja, amenazado al mundo en 2022. Gracias por su atención y disculpas por las juelas de la pronunciación castellana y ánglica. Bueno, Griselda, muchísimas gracias a vos por la presentación. Primero que nada, ahora fuimos entendiendo los problemas que habíamos tenido al principio, en realidad cuando nos comunicábamos contigo siempre hablamos de un horario europeo que desde nosotros en Argentina no sabíamos que no era el mismo en Inglaterra, como había gente conectada al canal de YouTube, y Laura Malosetti se tenía que retirar, y también Patricia Violi, empezamos con la presentación, mientras esperábamos a ver si podías conectarte, y por suerte eso ocurrió, y por suerte era poquito lo que habíamos empezado a leer antes de poder escucharte. No sé, Fabricio, si vos querés traducir, porque yo por ahí hablo mucho y después... Sí, primero de todo, Griselda, muchas gracias por su lectura, fue muy interesante, y gracias por compartir con nosotros tu reflexión sobre estos temas. Lo que Victoria está diciendo es que entendimos lo que sucedió con... Nosotros hicimos una conclusión con las zonas temporadas entre la zona europea y la zona inglesa, así que empezamos una hora antes de lo que esperabas de ser el momento para el comienzo de la conferencia, así que, como tuvimos muchos atendantes esperando por el comienzo de la conferencia, empezamos con la presentación de tu trabajo de Laura Malosetti, y luego, después de eso, Liesel empezó a leer tu conferencia, pero, afortunadamente, ella solo leó un par de páginas de tu conferencia, así que tuvimos la oportunidad de escuchar a ti y de escuchar directamente de ti sobre tu reflexión. Y también agradecemos mucho por tu esfuerzo para leerlo en español, y fue una excelente presentación, así que también agradecemos mucho. Y ahora vamos a abrir, porque estamos streamando live por YouTube, por el canal de YouTube, el Sender Institute, y ahora vamos a abrir para preguntas y comentarios, si está bien para ti. Primero, una cosa que no había seguido, porque tenía miedo que fuera mucho para traducir, pero luego te vamos a hacer llegar, Griselda, los comentarios que hizo Laura Malosetti antes de iniciar con tu conferencia, porque fue una presentación súper interesante, muy rica, y estamos seguros que te va a interesar mucho escucharla. Y luego, si les parece, le doy la palabra a Liesel Farnay, si quieren, a través del chat de YouTube, hacer alguna pregunta, algún comentario, los vamos recuperando y se los hacemos llegar a Griselda. Entonces, vamos a compartir con vosotros la presentación que Laura made, porque fue muy interesante, y recordar tu visita a Argentina, y linkarla con tu producción. Y, bueno, después de esta traducción, le doy la palabra a Liesel, que quería comentar un comentario. Bueno, muchas, 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 muchas gracias, Griselda. Qué pena, que lo lamento por vos, por ti, más, porque acá por lo menos estábamos todos juntos, pero vos estabas sola y no sabías lo que pasaba. Bueno, fue un gusto trabajar con Laura y contigo preparando esta conferencia. Fueron, lo hicieron ustedes con un gran compromiso y con una gran generosidad, así que, otra vez, muchas gracias. Patricia Violi, de la Universidad de Boloña, que es la directora de este programa, se tuvo que retirar recién, hace cinco minutos, no podía quedarse más tiempo, te dejó un saludo grande y también un gran agradecimiento. Y quiero decir dos palabras nomás para abrir al intercambio. Me resultó muy sugerente la propuesta que hiciste para que pensemos visualmente. Esto de pensar visualmente. Y en términos iconográficos. Y nos propusiste la imagen de la película de Kubrick, de 1964, que este pensar visualmente, y varias de las imágenes que mostraste, pero voy a tomar esta de la película de Kubrick, es completamente afín a las búsquedas que nos proponemos en este programa de Space of Memory. Lo digo porque creo que pensar visualmente habilita posibilidades narrativas en función de elaborar pasados difíciles, digo, elaborar en términos éticos, no terapéuticos. Y esas posibles ampliaciones de las narrativas constituyen el centro de nuestras búsquedas. me refería a esa imagen de la película de Kubrick, que me resultaron impactantes, porque evidencia cómo las representaciones articulan y producen sentidos, en un mundo ya con otros sentidos. Y entonces, en este caso, y focalizando la construcción que estas imágenes hacen de la diferencia sexual, a través de esos hombres militares, uniformados como tales, tomando las decisiones, tal vez fatales, en torno a unos mapas que representan también territorios habitados por poblaciones carentes de decisión. Así que esa imagen pensada visualmente habilita una línea de trabajo muy potente en el marco de nuestros propósitos. Resulta, entonces, una vez más, escucharte un aporte significativo ahora en el marco de este programa. De algún modo, nosotros incluimos, en un libro que publicamos recientemente, Arte y Memoria, que creemos que da cuenta de estas líneas de búsqueda, y creo que con este ciclo de conferencias que empezamos hoy, podemos avanzar, y lo tuyo constituye un aporte muy significativo. Desde que conocí tu intervención en 2004, pensé que eras la persona que tendríamos que invitar. Así que ha sido un gusto lograrlo en esta línea que en términos generales describí, de pensar visualmente y ampliar en esos términos, o poder ampliar, o posibilitar una ampliación de las narrativas para revisitar esos pasados tan difíciles. Y como decías recién, más que considerarlos como un pasado, en este momento debemos mirarlos con alertidad, con atención. Así que muchas gracias. Y ahora entonces tenemos apertura al intercambio, a las preguntas. Y no sé si Griselda, no sé si... ¿Quieres comentar algo? O querés comentar algo... ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo? to work with you and to have the possibility to have this conference today and after that maybe I will need a bit of help from Liesl para completar la idea lo importante del aporte de pensar visualmente cómo la conferencia aporta a pensar visualmente las narrativas sobre pasados difícil es. ¿Está bien? Sí. She says that it's very interesting from your reflection how you focus in thinking visually the narratives from difficult past, from traumatic past and traumatic memories and how it broadens and make wider our interpretation of that past and our possibility to elaborate them and it's that is something that we are working a lot in in our program in SPME in the program to which we belong which is a questioning space of memory in Europe, Argentina and Colombia. One of our aims is to try to reflect on how we create or how the narratives about that difficult past are made and how we can make them complex and the the visual aspect is a very important to us and we have a deal with it in the first publication of the program which has been published in Spanish arte memoria memory and art which compilates different works different papers from researchers from Argentina and Europe including Lisel Tournai and Patricia Violi from the SPME program which reflects about the between other uh artistical practice uh they reflect about the the visual and the image as a possibility to deal with uh difficult past and traumatic memories so it's a little said that it's very interesting for us uh the reflection you you brought today uh putting the focus on on the visual aspects um i i would like just to 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 comment um a little bit because i think this is um um it needs to go a little deeper because i think maybe Laura mentioned my book called after affects after images trauma and aesthetic transformation and the concept that i am most interested in is that of how can um not art be a representation but a transformation and it needs two elements it needs a form it's not the content or the reference it's the form and very much in the sense of a formulation of a former formulas and it also needs to create what Bracha Ettinger calls a a transport station of trauma so it needs the not the viewer but the partner so the art only works if the person who sees it is prepared to fragilize themselves and i remember when i was in buenos aires we had difficulty because there is a word testigo a witness but Bracha Ettinger takes the word in english witness and links it with withness so the translator was always playing with this question of testigo contestigo you know how to be beside somebody beside somebody as well as to witness something and so the question is not just how does art can art visually present memory it depends on making a connection with the past through a formulation and then it needs someone who is prepared to be fragile enough in themselves to receive and process in themselves to receive and process the past on behalf of the past so i think this is a very important difference between a narrative or a monument or an artwork it's this um transformation of the incoherent pain and the willingness of the viewer to be contestigo a kind of a test more than a testigo this withness no sé si traduzco un poco o si está bien fue muy interesante no sé si qué les parece si podés y no siempre en estos casos traducimos lo que vamos pudiendo no es cierto no va a ser textual y está muy bien es así solo para quienes quienes estén en youtube y no hayan podido seguir lo que dijo griselda que estuvo muy interesante recién ella dijo que a ella le interesa pensar las producciones artísticas en torno a pasados traumáticos o pasados difíciles no tanto en cuanto a representación sino en su posibilidad de transformación y ella mencionó dos dimensiones en la que esta transformación en la que esta transformación puede producirse por un lado la forma la que ella dice la formulación la manera que se formula no tanto en el sentido de contenido y referente sino en tanto también el otro aspecto que es que ella dice bueno que es difícil de traducir porque hay un juego de palabras en inglés ahí con witness y witness con la medida en que quien se enfrenta a esa obra de arte tiene la posibilidad de dejarse fragilizar o dejarse movilizar y movilizar por ella y entonces de esa manera poder darle sentido a aquel dolor que aparece como incoherente y que la obra de arte está tratando de elaborar o transformar por eso esa idea de witness y que ella comentaba que en su última visita a buenos aires el traductor tenía dificultades porque es la idea de bueno de que uno mismo en tanto espectador en tanto testigo de eso debe de alguna forma dejarse movilizar dejarse llevar para poder con la obra de arte transformar o transformar o transformar eso en sentido sobre ese pasado difícil que aparece como incoherente bueno 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 buenísimo muchas gracias estábamos viendo las preguntas en youtube hay una pregunta hay una pregunta de Silvia Calvo que dice es una pregunta amplia dice por qué o cómo considera que el psicoanálisis puede ayudar en esta circunstancia en esta situación y la pregunta de Silvia Calvo es ¿qué crees que el psicoanalisis puede ayudar en estas circunstancias en esta transmisión de este difícil pasos o traumático pasas? bueno estoy muy involucrada en el psicoanalisis como una forma de pensar pero al mismo tiempo porque he trabajado muy closely con Bracha Ettinger por 30 años por 30 años ahora yo no pienso que el psicoanalisis como se presenta es normalmente es útil es útil tenemos que transformar el psicoanalisis porque como muchas formas de pensar es falocentro y esto significa que siempre tenemos el uno y el otro esto es difícil para ustedes traducir porque es una gran parte de mi pensamiento ha sido inspirado por Bracha Ettinger quien es un pintor pero también un psicoanalítico teorista y y ha propuesto este radical addition a supplement a psychoanalisis llamado el matricio el que es lo que el y el 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 Responding to the memory of someone else's suffering. And the question is, how can we do that? Because under normal psychoanalysis, I am an ego and this is an other. So why should I care? Why should I feel affected at all by anybody else's suffering? Not mine. Why should I care? And once we try and think, why would I be unable not to care? So Bracha Ettinger talks about the impossibility of not sharing. She talks about fragilization. I have to abandon a part of my ego to feel with somebody. So psychoanalysis on its own cannot help us, but a feminist or transformation of psychoanalysis can. But that is a theory which people resist, but it is central to my thinking. And I have edited a collection of Ettinger's theoretical writings to explain this. Fabricio's is a horrible job. I hope not being a traitor as a translator, as the Italian motto says, but I'm trying to do my best. What Griselda says is that she's very involved in psychoanalysis and psychoanalysis thought. What Griselda says is that she's very involved in psychoanalysis and in the reflection. She considers that the psychoanalysis is very relevant to think about these traumas. But she believes that in her actual formulation, as she understands, it is not subtle. And she believes that it is not subtle because, as it happens with other forms of thinking, it is fuertemente falocêntrico. And she, from a long time ago, has been involved in the work of Bracha Ettinger, which has led to think about these problems that have the psychoanalysis. And that, as she says, what she says is that, from the traditional post-trained psychoanalysis, there is a ego and then another. And that would mean that why I do do not care about it, why I do not care about it, why I do not care about it, why I care about it, the pain, the of the other people, and that Bracha Ettinger, what she says is that, how can it be like a fundamental question, that we cannot take care of what the other person is facing, está sufriendo como punto de partida de la reflexión, y ella considera que el psicoanálisis es valioso siempre que se produzca o pase por una transformación de cuño feminista que de alguna manera deconstruya esta postura falocéntrica que tiene hoy en día. Sí, creo que está muy bien sintetizado lo que dijo Griselda. Gracias, Fabri. Bueno, no sé si no hay más preguntas. En el canal de YouTube, por el momento no hay más preguntas, sí, hay una enorme cantidad de saludos y agradecimientos por la conferencia, incluso muchas colegas que entiendo que conoces muy bien, Griselda, como Marta Penos, Nora Domínguez Rubio, Mara Burkart, María Gabriela Imaretti, Carolina Álvarez, Romina Decilio, Alejandra Rodríguez, Adriana Guaycoche, Inés Vázquez, Laura Escorel, Isabel Plante, Fabiana y Luca, Señalaborde, bueno, y otras, no sé si se me están pasando algunas, pero todas agradecen muchísimo la conferencia, el enorme esfuerzo que hiciste por hacerla en español, y bueno, y mandan cariños. Sí, y otra cosa que agregaría es que continuaste un trabajo y profundizaste en dos décadas, como lo adelantás en el título, que es un trabajo que sé que resultó duro, difícil, 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 difícil de hacer. Así, bueno, gracias muy, muy bien por su reporte y por su tránsito, por su tránsito. Sí, gracias por su tránsito, por su tránsito, por su tránsito, por su tránsito, pero tú tienes mi texto, así que la gente puede leer eso, y lo que me gustaría, es que cuando yo estaba en Buenos Aires, estaba hablando de trauma y cultural memory, y ahora estoy hablando de trauma y tránsito de transformación, y también no sobre, como es decir, el aspecto genocidio, pero el aspecto de la concentración. Espero que la gente ha entendido, que es un concepto importante, y realmente estoy diciendo, no creo que la memoria es suficiente ahora. I think we have to be vigilant and anxious, because the things we were trying to commemorate are not in the past. They are the destructive forces of our present, and democracy is under such threat now. Griselda decía recién que, reflexionando un poco sobre su anterior conferencia en Buenos Aires en el 2004, y la actual, que ella cuando estuvo en Buenos Aires la vez anterior, habló sobre trauma y memoria cultural, y en esta oportunidad se concentró en el trauma y el arte como transformación, y ella insiste, como lo hizo en la presentación, que cree que la memoria ya no es suficiente, que la reflexión sobre el recuerdo de esos pasados traumáticos y esas violencias no sea suficiente ahora, sino que es importante estar vigilantes y ansiosos en la medida en que esos eventos del pasado, esas violencias que conmemoramos, no son solo parte del pasado, no están en el pasado, sino que están en el presente, y nuestras democracias se encuentran fuertemente amenazadas por esa posibilidad de la violencia y de la reaparición de esos fenómenos, y le gustaría rescatar el concepto de concentracionario sobre el cual desarrolló en la ponencia del día de hoy. Y Griselda, just to translate briefly what Liesl and Victoria said, well, there are many comments in our YouTube channel, thanking for your presentation, for your effort to giving the lecture in Spanish, and Liesl too, thank you very much for your kindness, and your time, and your reflections, which are very deepening for us. Thank you for the invitación. Gracias muchas for la invitación amable. Muchísimas gracias, Griselda. Antes de cerrar, aprovecho para pasar un pequeño anuncio. El martes próximo hacemos otra conferencia, organizamos otra conferencia, así que aprovechamos para invitarlos, invitarlas, también a las 2 de la tarde, horario argentino, a la misma hora, y por el mismo canal, el canal de YouTube del Instituto de Género. Va a dar una charla Sandra Ragio, titulada Jóvenes y Memoria, reflexiones de una experiencia pedagógica de más de 20 años. Así que, bueno, aprovechamos para invitarlos a invitarlas. Agradecemos nuevamente muchísimo, Griselda, tu presentación, y ojalá que podamos reencontrarnos muy pronto. Sí, muchas gracias otra vez, estamos en contacto para seguir pensando y recibiendo con gusto este tipo de aportes como los tuyos. So, I'm going to go. Bye. Bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.